Debo reconocer a la opinión pública que la Brigada 27 de Selva con el Comando Operativo Júpiter acaban de realizar unas capturas, cuatro capturas en flagrancia, pertenecientes a la estructura Estado Mayor Central Carolina Ramírez. De esos cuatro sujetos, un sujeto es mayor de edad y tres son menores de edad. Con estas capturas y estas aprehensiones a los menores de edad, se está reflejando esa práctica inhumana de estas estructuras en el reclutamiento ilegal, vulnerando los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Estos menores de edad van a ser colocados a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que se les restablezcan sus derechos vulnerados. Todas estas aprehensiones y capturas se hicieron con su respectivo material de guerra, fusiles, armas largas y municiones. Nuestros soldados, siempre respetuosos de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, en las tareas de control territorial, hicieron los procedimientos para minimizar el daño a estas menores que fueron aprendidos. De esa forma, se confirma y estamos comprometiéndonos con la seguridad de la población civil y con la protección a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.